Vigamos, acque amemos, caturus. Hoy es mi vida, herrante desde la lejanía. Voces entre las salas crecen entre las ruinas del muro y la pasión. En la primitiva inconsciencia, en los mitos lavados por los sueños. Escucha mi corazón en este oleaje de estrellas. Se toa tranquilo, un marcho de colombos entre le pen palpite, entre le tombe. Soy el príncipe que le hace un viaje. Un príncipe perdido entre el afán y el recuerdo. Feliz de ver ondear el aire, el rostro de la amada en la ilusión del amor. Libre la cabellera entre sus senos. Serás el príncipe de este lugar olvidado del mundo. Noi non sapigamo. He pensado por vos. He recordado por todos. Padre, atento a los destellos. La bella Cristia me ha llevado la erma a ver tu sombra. Escucha ahora, lector del sueño, este dígene, el triste hechizo del otoño, el roce del cabello cuando cubre la frente de la amada. Todo pasa dentro del corazón, en la niebla de la mirada, en la lluvia que cae sobre los muros de una casa abandonada. El peso de los antepasados nos condiciona en la noche. Esta voz desterrada prueba ofrenda y abandono. Ahora sabemos qué trono hemos destruido, qué memoria dispersaron los mares, esta inmovilidad unida al movimiento. Habito, habito un país inexplicable, de oscura memoria y murmurantes aguas. Ahora la congoja sosiega mis palabras. La ciudad se oculta con estrías y pájaros inmóviles. Regreso para nombrarlos en la iniquidad, en las parcas de la diáspora. Veo a Diotima en los recogos de los sueños, pero nuestro linaje baja en las tinieblas. No hay tiempo ni memoria. El reflejo de la infancia nos permite vivir en la demencia. Esa luz obstinada donde nos refugiamos susurrantes. Ese deslizarse entre hebras de lluvia antes de callar. Mientras dormimos o volamos, se reúnen nuestros antepasados, tendiendo manteles entre el desamor y el estremecimiento. Y vemos el cesto de mimbre con pan fresco. El lenguaje de los dioses en las horas ociadas. Todos los días se crucifica a un poeta. Acabo de nacer. Apenas fue la resonancia de una palabra. Pulguró por un instante y desapareció. Siguió durando en el silencio. El bosque lleva el tono del invierno. Bajo hojas crepusculares, él en el aire, los corzos, los jabalíes, el sol que hacía entrecerrar los párpados ahogados por el exilio y el amor. Se desbautizan el río, el horizonte. Este mirador quiere decirnos algo. Inminencia de una revelación, un estado de felicidad. Rostros trabajados por las mitologías. ¿De dónde viene este príncipe que se despierta en mí? Este sueño que llamo mío es una ficción, una ausencia del voto, algo que nos ofrece la traducción de la noche. Desde un aliento la memoria sube con dioses que agonizan los sucesivos abandonos. Veo el puente del umbral, el mandeo, los hóbreos abandonados, los coros en la bruma del alba. Hora tras hora llegan campanadas, esta pena remota, inadvertida. Escucho mi sollozo el desamparo y la banalidad que indaga la palabra. Hasta la alta, van a luna.